Todos los niños argentinos tienen derecho de dar de sus dos padres, pero algunos no pueden hacerlo. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. El derecho de matrimonio para todos y todas garantiza la igualdad ante la ley. Soy Germán Palacios y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Gracias por ver el video.